Y es que en el fútbol, como en la vida, no hay que rendirse nunca, que mientras queda partido, hay esperanza. E incluso, ojo al dato, lo que a la ida parecía perdido se remonta por goleada a lo vuelta y vuelta. La última vez nos vimos en la semana más larga y alguno pensó que hasta discutimos. Nos llevamos fenomenalmente, vamos, casi, casi. ¿Como una hija? No, pareja estable. No está mal lo tiempo que corre. Un famoso presentador radiofónico le pregunta a mi entrañable Raúl del Pozo, oye, ¿y tú qué opinas de esto del mundo gay y demás? Y Raúl se le queda así muy fijo mirando y dice, oye, ¿y quién con cuatro copas nos ha tirado un amigo? Pues, si quieres nos tomamos la primera, José María. Pero no pasamos de la segunda. Bueno, échalo. No te vayas a apuntar, no sé por dónde vas, no te vayas a apuntar al carro. Nunca desvelaremos cuál fue el resultado de esa final de copas entre García y un servidor. Pero lo hermoso es comprobar que en el fútbol y la vida no hay rival pequeño, que todo es posible y que la pasión está para construir los sueños, porque hasta el más racional de los maestros sabe que en esta bendita locura que es vivirlo, todo puede pasar. Y aunque se juegue con números, es la probabilidad de que ocurra cualquier cosa la que nos tiene a los soñadores matemáticamente salvados. Yo espero que pronto nos abracemos. No sé, una final de la Champions, un español Betis. Bueno, esto sería... Profesor Robes. Bueno, ya lo firmo ahora, ya lo firmo ahora. Ese día, el día que veamos, Manu, una final de la Champions entre tu Betis y mi español, ese día podemos subir al cielo con una... Y yo diría una cosa más, y que, por ejemplo, el español, con todo el dolor de mi corazón, hubiese dejado en semifinales al recreo. Sí, sí, sí. Esto significaría la consolidación del fútbol español y el que ya no estarían los grandes, sino que sería, en definitiva, la llegada al poder de las clases medias. No estarían hechos, habríamos llegado los grandes. Los grandes, claro. El mundo lo debemos de cambiar, Manu. Pues, profesor, ahora sí, otro avanzo. ¿Y por qué no? Crean, sueñen, canten y voten mientras la pelota ruede. ¿Qué cosas más raras han visto? ¿Quién me iba a decir a mí que conseguiría terminar la entrevista a un Viri, ultra del eterno rival del equipo de mis amores, sacándole un mucho Betis? Yo te hago la invitación formal ante las cámaras al Benito Millamarín cuando quieras, pero no en la jaula, sino allí con los come pipas. Las pipas las pongo yo. Venga, te he tomado las palabras y hundito a eso. Y yo no he ido nunca al Sánchez Pijón, ahí lo dejo. Bueno, pues yo te invito. ¿Hecho? ¿Te tomo la palabra? ¿Hecho? ¿Señores? Te tomo la palabra. Pacto de caballero, ¿eh? Seguro. Pues yo terminaría diciendo mucho Betis. Yo mucho Betis también, ¿sabes para qué? Para que os pongáis una alegría por lo menos. Nosotros vamos a las finales de la Calvarré y la de la UEFA seguramente. Y una alegría os voy a dar por lo menos. Lo cambio, ¿eh? Dos finales por un Viri diciendo mucho Betis. Lo cambio ahora mismo, en pelo a pelo. Que las cosas serias son mucho mejor tomársela con Guas. Que la risa es la más inteligente de la jugada. Y la más nuestra, que el Andaluzi lo es de verdad. Juega limpio dentro y fuera del campo. Que para vivir y jugar con clase siempre será mejor que entrar con los tacos por delante e intentar colarla por la escuadra. Si tuviéramos que levantar hasta de la entrevista, ¿había alguna jugada sucia por mi parte? ¿Había alguna declaración? Hombre, sí. Yo tuve la expulsa con la pregunta de qué equipo soy, ¿eh? Avarilla, ¿no? No, no, no. Eso es la naranja. Pero como está la cosa caliente, fuera. A la calle. Y aunque el fútbol como la vida no cabe en 75 minutos, hoy hemos comprobado que el fútbol es una lección de vida donde hay que saber perder y, sobre todo, saber ganar. Como nuestro campeón del mundo, que nos ha demostrado que con humildad, profesionalidad, entrega y trabajo no existen imposibles. Pero que no hay mejor secreto que la familia, el equipo y salir a divertirse. Con el balón y con un buen libro. Que aunque el cuerpo hay que cuidarlo, los mejores goles se meten con las cabezas. Que a fin de cuentas en la vida, aunque sintamos de diferentes colores, todos vestimos la misma camiseta. Están llevando mucho este año las camisas de cuadro, ¿vale? Ya, ya, pues vamos a tener que ir a comprarme una. Más cercano. A ver si hay para mí una tallita más, para mí una tallita más. Nos vemos la semana que viene. Sean buenos. Y si no van a serlo, pásenselo bien. Que Hacienda no lo sé, pero Andalucía somos todos. Chao. México. México. Número 1. Gracias por ver el video